Me paso a vos, San Chaco, que es el presidente de Learning Spots. Buenas tardes. Bueno, la idea de esta charla es entrar a la verdad de cómo hacerlo siendo la comunicación y la actividad en este nuevo mundo donde lo digital ya es la era digital. Entonces, para eso invitamos a tres agencias, líderes de Latinoamérica, dos brasileñas, una argentina, una independiente, la de Andrés Matarazzo, de gringo, dos multinacionales, una de las más creativas en términos integrales, pero también digitales en Argentina, que es el Fernando Barbena. Y sin duda, en Brasil, una de las mejores del mundo, y con sus expectativas, Sergio Mundani. La idea es que cada uno va a hacer una pequeña presentación y al final, si usted tiene preguntas, debatimos con ustedes. Empezamos con Sergio Mundani, y les voy a pedir en un momento, mientras termina André, que nos dé dos minutos para cargar la computadora de Fernando para hacer su presentación. Bueno, con ustedes, Sergio Mundani, el director creativo interactivo del Mato de Vida. Bueno, con ustedes, Sergio Mundani, el director creativo interactivo del Mato de Vida. Gracias por la paciencia, por esperar a nuestras presentaciones. Bueno, yo tentei responder a esta pregunta que el señor Thiago propuso para nosotros. Esta criatividad de nuevos formatos es algo de todas las agencias, de todos los clientes. Todo el mundo acaba buscando esto, pero antes de empezar a responder esto, y me pregunté, ¿qué motivación que tengo para buscar este nuevo formato? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Paraí un poco, dei dos pasos para atrás y me pregunté, ¿por qué yo tengo que buscar este nuevo formato? La primera respuesta que yo tuve era miedo. La motivación que yo tengo, yo tengo miedo de estos nuevos formatos. Yo voy a explicar un poco para ustedes qué es este miedo. Este miedo puede ser encarado de dos dos formas, ¿no, Miguel? El miedo puede ser un miedo de una mudanza, un miedo de un nuevo formato, un miedo de un nuevo. Esto es una cosa que para un creativo, para una agencia, para un cliente, es un miedo que yo no estoy imaginando, estoy imaginando un otro tipo de miedo. A hora que a gente encara este miedo como un miedo de una curiosidad. Voy a hacer una analogía rapidita, vamos supor que se va a saltar de paraquedas. ¿Por qué yo tengo miedo, así, usted sabe que aquello es muy bueno, sabe que aquello va a dar una experiencia nueva para usted. Y a hora que, solo que usted, usted está con mucho miedo de un lado aquí, en aquel otro tipo de miedo, pero sabe que usted va a saltar para algo que usted no sabe de lo que quiere, pero otras personas ya pasaron por ese miedo y falaron para usted que es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno divertido, es una sensación nueva y va a te abrir la cabeza para otras cosas. Entonces, es ese miedo que yo estoy encarando y que me motiva. A hora que yo salto de un paraquedas no quiere decir que voy a jugar. No quiere decir que voy simplemente empezar a saltar todos los días de paraquedas. Yo voy a caer y voy a continuar andando y viviendo en mi vida normalmente. O sea, no dejo de ver televisión, no dejo de escuchar un rádio, no dejo de leer un jornal. Pero yo hago otras cosas y esas otras cosas van a comenzar a abrir mi leque de opciones y hacer que yo pare para pensar, si yo estoy de paraquedas y me propuse encarar ese miedo y me dio una respuesta interesante porque yo no puedo experimentar otras cosas. Entonces, cuando yo falo miedo, yo estoy hablando de ese tipo de... Eso me motiva, yo transformo una fraqueza en una gran oportunidad. Entonces, yo voy a intentar mostrar algunos casos de lo que a gente hizo aquí y voy a intentar responder un poco más de lo que me motiva todo ese tipo. Entonces, primero que voy a mostrar es un caso de Volkswagen que a gente hizo una cambra para saber. Som. Aumentar un poquito, por favor. Aumentar un poquito, por favor. Y, en una dejo para contar collecting, el usuario no gaúl. A loja, que pagaba 10 por 5 kilos. De metade, con menos cosas de carro y unaniña de familia que agarra de ser. Que fue un gaúl. Que te da un auto para el alcoño de gratis. Que te da soja de un fin por el usuario baixa. Gracias. O que é isso? Qual o formato? Se existe algum formato para isso? Eu prefiro não ficar sabendo se é um site, se é uma peça de índia, se é uma campanha integrada, se é entretenimento, mas o usuário naquele aventureiro ia descendo, ia navegando por todos os portais. Se você começasse numa mídia e você clicava, ele ia te seguindo e ia te propondo novas aventuras. E pelo site a mesma coisa. Então foi o formato que a gente encarou assim, vamos experimentar isso. No outro caso, se puder aumentar um pouquinho o som, acho que está ruim para vocês escutarem, acho que pode ser um pouco mais alto. É para a cerveja polar, é uma cerveja bem local do sul, da Ambev, e ela patrocina o gremio e o internacional. Então a gente teve mais uma ação para agradar os dois, que não é muito fácil. Só acompanhando um pouquinho de saber, eu acho que foi uma experiência muito interessante. A experiência da navegação motivou a gente para procurar um novo formato. Ofere se você quiser. Eu acho que é muito importante. Doors. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba creando casi un nuevo producto, porque el usuario instalaba y ya está con algunas iniciativas y pensamientos para el futuro. ¿Por qué no final de este player tiene una mensaje, un ofrecimiento de algún libro? O sea, acabamos creando un nuevo producto en el video. Mucho más que solo una campaña, creamos un nuevo producto de mídia. ¿Y si apagase un cuadradillo en su editor? Olhe Winpice. Blackpixel Project, Winpice. Es simple. Estaba un cuadradillo en negro con su editor. Su cuadrado, más los cuadrados en otros métodos de otras personas, son los abates. Y cuando se abates, son los abates como aquellas son las imágenes. ¿Y qué acontece si vas a colocar un cuadradillo en negro con su editor? Nada. La temperatura del panero va a continuar aumentando. Y la fome, la malaya, las emociones y la escasez de agua va a aumentar también. ¿Usted cree un Blackpixel Project? Ahora imagina algunos Blackpixos juntos. Y más algunos Blackpixos. Y más algunos Blackpixos. Y un poco más. Parece poco, pero es nuevo. Un cuadradillo en nuestro computador. Un cuadradillo. Un cuadradillo en nuestro computador. se instalar aquilo, va a economizar energía economizó porque fue 1 milhão pero no era nada, era simplemente para você caer una ficha en la cabeza para decir ok, deja yo parar y pensar un poco en lo que yo estoy haciendo para parar un poco y pensar sobre ese asunto eso funcionó no funcionaba solo en monitores de plasma era un monitor que no funcionaba DC2 o 3 veces funcionaba a gente teve 1 milhão de aplicativos de watts economizados en un plazo de 6 a 7 meses y fue una media muy diferente porque no tiene formato, usuario instalado se engajaron en esa causa entonces ese fue un organizado muy interesante de como engajar unas personas en 7 meses a su vez y por último aquí yo trouxe otro caso de Volkswagen que es de un carro conversivo que se llama Volkswagen Guilson no laR item o Johnny em uso tanto tipo mas mim Only menos como pero Este es el video que necesitamos de lanzar un carro que era super liso, era un carro de clase A, conversible, y identificamos que sería prudente dejar toda la verba para los veículos digitales. Acabamos creando una puta metrase interativa a través de un game, una persona interagía en este film, en algunas partes, el dirigió el carro para escapar de los pássaros, y en el final, todo momento que está siendo seguido por los pássaros, que es una alusión al de Birds of a Hitchcock, y ahora que fecha la capota, recibe los puntos y para dejar la capota abierta. Entonces, fue una media muy interesante, fue una forma diferente de contar un film y de contar una historia. Entonces, fue una vez la última motivación que tenemos por que a gente debe procurar nuevos formatos. Aquí, parando un poco para la atención a otro día, me deparei con esta palabra, ¿no? Es... Serentividad. Esa palabra era un oloróscopo. ¿Qué es? Yo quiero explicar la palabra que significa que las cobertas, las acontecen por acaso. Si estamos hablando de nuevos formatos, de buscar esos nuevos formatos, tal vez a gente no dara acreditar nisto. A gente debe entender que existe una gran diferencia entre parar para innovar e parar para inventar. Acho que inventar tem muito a ver com ser em que 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 realidade é difícil. E criatividade. Agora, a inovação envolve você parar para criar, você parar para estabelecer processos, você parar para criar e estabelecer metas a longo prazo. Eu acho que, se a gente está buscando autos formatos, é muito mais a parte de baixo, da gente querer inovar do que simplesmente só inventar no autos formatos. Tem uma grande diferença. Para finalizar, a gente está trazendo alguns casos que envolvem as redes digitais. Eu acho que a internet, ela vai produzir essas inovações. Ela é um caminho, é um ambiente que vai ter essas descobertas. Você vai ter essas descobertas usando ele, mas não dá para esperar que a internet traga é tudo isso. Você tem que investir e usar ele para canalizar todas as informações, descobertas e tudo mais. Eu acho que eu prefiro acreditar que a inovação está alinhada com o processo e os nossos pensamentos mais a longo prazo. E não esperar que simplesmente a internet vai trazer todas essas descobertas. Enfim, um pouquinho como é que eu enxergo esses novos formatos e como é que eu motivo para buscar esses novos formatos de imagens. Muito obrigado. Agora, André Matarazos. Obrigado. Obrigado. Class… Gracias Sergio Esperamos un minutito que chequee algo con su máquina antes de seguir la presentación Andrés Matarazos es el fundador de Gringo Gringo empezó siendo una productora enfocada en internet y después fue mirando a ser una agencia hoy es una agencia integral que trabaja para marcas como Coca-Cola a nivel no solamente brasileño sino Latinoamericano y Mundial De hecho Andrés acaba de llegar de Buenos Aires esta mañana Les juro Andrés Gracias Hola a todos Desculpe nuestros problemas tecnológicos Yo estoy vindo aquí para mostrar un poco para ustedes una cosa que yo soy muy apaixonado hoy en publicidad No voy a mostrar ningún proyecto de Gringo Tenemos proyectos legales tal vez no tan buenos como el de Almap pero voy a mostrar un poco de un punto de vista que a Gringo tiene muy fuerte hoy que es intentar parar de interrumpir el usuario con nuestra comunicación y de hecho dar una cosa que tente mudar la vida de cierto ¿no? Entonces, en realidad esto aquí está todo hecho en inglés voy a tratar de traducir a medida que voy andando pero la idea principal y voy a tratar de hacer esto muy rápido es como comenzamos a ser más productivo en vez de interrumpir la vida de esta persona que yo creo que este es el camino de la publicidad en el futuro Quiero que se dengue a este video muy interesante de Microsoft ¡Gracias! 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 Yo traje esto un poco porque estoy muy inspirado en este vídeo y creo que las agencias de publicidad tienen que ayudar a los clientes a hacer productos mejores, diferentes. La tecnología tiene que entrar en una manera que mejora la vida de las personas. Entonces, cada vez más, imagino que a gente va a salir de este momento de publicidad que aún hoy es bien calzado en interrupción y a gente va a comenzar a crear servicios y productos que, de hecho, son mucho más conectados con el producto final y que mejoran la vida de las personas. Entonces, vamos lá. Creo que las plataformas que van a comenzar a ser construidas de ahora en adelante, que a gente va a comenzar a construir, las paran de ser disruptivas de un día a día. Si está viendo una novela y de repente, en el medio, acontece una propaganda, etc. A gente va a comenzar a crear cosas que mejoran la vida de las personas. Aquí hay algunos proyectos que son muy interesantes, pero aún es un formato un poco disruptivo. Entonces, no da para ver direito aquí, pero es un espacio de mídia dentro de un juego. Hay filmes muy increíbles que están en la televisión. Hay peces virales como de Burger King, la de Subscribing Chicken. Hay aplicativos de mobile que son super legales, etc. Hay grandes acciones de mídia dentro de un banner. Hay cosas que ganan premios, etc. La pregunta aquí es... Esos modelos todos, son los modelos que te demoran? Ellos aparecen en tu frente, se está en tu teléfono, se aplica con esto un poco, manda para un amigo y acabó. Entonces, algo más que funciona una vez apenas. Y donde es que yo gustaría ver eso cambiar? Yo gustaría ver marcas creando, estendiendo sus productos para mejorar a vida de las personas. Aquí hay algunos ejemplos legales, que tenemos el famoso Nike Plus que todo el mundo menciona, que es Nike ayudando las personas a, de facto, treinar a ser mejores atletas, o comenzar a correr o salir de una vida sedentaria, a través de una tecnología que se enfia dentro de un zapato, dentro de un tenis. Hay aplicativo de Starbucks, que pede el seu café exactamente como se quiera, porque si pasa y va a buscar. Hay Pandora, sistema de música digital en internet, que puede abrir el radio, etc. Todo eso son aplicaciones que, de facto, mudan la vida de las personas. Son cosas extremamente úplas. Y nosotros, en la universidad, no estamos acostumados a hacer cosas muy úplas. Entonces, ¿qué era la Big Idea? Que todas las marcas nos questionan siempre. La antigua Big Idea era alguna cosa que fuese fuerte o suficiente, que contase una historia interesante y que pudiese vivir en varios canales simultáneamente. Esta es, tal vez, hoy, la definición de una Big Idea, una cosa que puede ayudar a una gran cantidad. ¿Qué creo que es la Big Idea, la mejor Big Idea que podemos tener? Es, de facto, alguna cosa. Tenemos que parar de preguntarnos como atingimos al consumidor y tenemos que preguntarnos como mejoramos la vida del consumidor. Esta es una gran diferencia, porque tenemos que intentar hacer que nuestra marca sea una parte integral de la vida de este cara y no solo de vez en cuando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos que descubrir lo que las personas quieren y dar para ellas esto. Entonces, cuando buscamos hoy en la Internet cuáles son los sites más visitados, logicamente, son todas las herramientas, tu e-mail, tu comunidad, donde vas a música, donde vas a dividir documentos, las marcas. Yo estaba haciendo un estudio para Coca-Cola, aquí, que es uno de nuestros clientes. El site de Coca-Cola, embora tenga un hall de cosas súper interesantes para hacer adentro, aparece mundialmente en número de 21 mil. El es el 21º, milésimo, el sitio más accesible en la Internet. Las personas no vean el exato valor en el site de Coca-Cola. Tal vez no vean el valor en comunicaciones de varias otras marcas. ¿Por qué? Elas están procurando algo diario que hace a vida delas mejorar. Entonces, primero, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué va a hacer la vida de nuestro consumidor mejora? Número 2. A gente precisa estar hablando con este consumidor frecuentemente. En varios canales simultáneos, digitales también. Aquí hay un gráfico. Este gráfico es adaptado de una vida básica americana. Pero esto es más o menos la movimentación de la persona durante el día. Ella sale de casa, entra para el carro, va para el trabajo, va a hacer una compra, volta para el trabajo, entra el carro y va a casa. Aquí, a gente consegue mapear el camino que ella está percorrando y que contatos digitales ella tiene en la vida de ella. Entonces, de repente, el cara acorda de manhã en casa, está mexiendo en el teléfono celular, va para el PC, juega un juego, va para el carro. El carro tiene contato con outdoor digital, que a gente puede trocar las mensajes a lo largo del tiempo. Volta a mexer en el teléfono celular. No trabajo, también está en el celular, está en el computador. Entonces, este cara se movimenta por varios puntos de contacto digital. Entonces, a gente tiene que ser un poco más esperto a respecto de lo que estamos propongando, que tipo de servicio queremos y como él atinge el consumidor. Hoy en día, un website, una cosa que vive en un lugar solo, tal vez no sea la respuesta correcta. Y... Ahá, vamos lá. Voy a pasar rapidísimo. Entonces, por que a gente precisa integrar la comunicación en todos estos puntos de contacto? Porque esta es la manera que las personas vivan y pensan. Hoy en día, si usted pregunta para un adolescente de 14 años o que es online, o que es offline, o que es digital, o que no es digital, él no tiene la menor idea. Él no sabe distinguir dónde es que está el digital y dónde es que no está el digital. A gente camina por la vida, olhe una paisaje, vea un poster, mexe en el celular, habla con un amigo. No existe exactamente esa división. A gente precisa intentar apontar esta historia, esta gran idea, una cosa que ajude a la persona, a mejorar su vida. Através del día a día. Entonces, cuando estamos haciendo una cosa que es solo en mobile, una cosa que es solo en internet, tal vez se pega una fatia muy pequeña. Y nuestro papel como agencia de publicidad es también intentar entender cómo atingimos este cara. En el digital. Entonces, tenemos una historia muy grande de entender que está en televisión, después va para el radio, después viene al outdoor, pero en el digital, a gente costuma pensar en un punto de contacto, una acción bien feita en internet. A gente tiene que empezar a pensar un poco más amplo. El digital está todo mundo en el punto del espacio. A gente tiene oportunidades también, cuando capturamos este cara a otro día, de mudar nuestra historia en vivo real. Cuando hablamos de digital, una de las pocas mídias donde se puede apertar un botón aquí y trocan todos sus placas electrónicos por la ciudad. Mundo lo que está en el quiosque, dentro del pool de azúcar. Mundo lo que está en su teléfono celular, la información que viene. Mundo el website. A gente tiene la chance de mudar esta historia y variando la historia entendiendo cuál es la respuesta y taliendo un poco mejor la nuestra estrategia a lo largo del proceso. Que es una cosa muy interesante. Y si no queremos, otras marcas vamos hacer y vamos pasar por encima de la nuestra marca. Esto empieza a suceder. Cuando estamos analizando casos importantes que están ganando festivales que están traziendo mayor valor para el cliente, estamos viendo un poco de esa saída de producción para la creación de plataformas y un encuentro con estas plataformas a lo largo del vida del cara. Aquí voy a pasar rapidito un poco de tecnologías. Esto es una curva long tail, etc. de tecnologías que yo peguei a última vez de 2008 un poco antiguo. Mas a gente ver algunas tecnologías cuando estamos hablando de audio electrónico a gente está hablando de media dentro de juego parece que es una cosa muy futurista. A gente en América Latina tal vez no esteja ainda la no deberíamos estar olhando para la a gente ha cobrado mucho las marcas de continuar haciendo televisión de una rádio revista cosas que realmente funcionan aquí es interesante porque es un chat de dos años atrás a gente comenzaba a ver una subida de algunas tecnologías que son importantes hoy y comenzó a se establecer ellas ya están más para ese lado entonces realidad aumentada comenzó a se establecer a dos años atrás era una besteira que a gente brincava y vio mucha cosa en internet un computer remote en 3D que se puede mexer hoy en día esto comenzó a se establecer y comenzó a ser usado de la mejor manera tablet PC hoy en día a gente tiene iPad que no existía dos años atrás a gente va a comenzar a ver una migración de computadores pessoales básicos para tablets o que a gente puede hacer tercera cosa es planejar un poco o que a gente está criando en niveles de engajamiento cuanto más importante para tener la persona más engajante cuanto más engajante más a marca está en contacto con este cara no día a día más retorno más brand love más compras diarias tá entonces yo yo marquee aquí lo que causa menos engajamiento lo que causa más engajamiento para que ustedes tengan una idea y de repente abrir un poco a mente a gente tiene un nivel único que el más bajo de engajamiento son los canales digitales que a gente ya está bien acostumado a ver son lo que yo llamo de Big Pop aquello que aparece una vez se tiene un certo impacto y acaba no tiene mucho más para hacer aquí esto va desde un aplicativo que se pone con el celular una vez y descarta un banner que se encuentra clica y es descartado porque se llega al resultado final llega a un site o segundo nivel es un nivel más puntilitario que es donde quiero llegar que sale de interrupción para puntilidad aquí hay más que se asocian con aplicativos que de fato melhora a vida de la persona Si compra productos craft libre, probablemente se va a cocinar de una cosa que se gusta de cozinhar, se va a ser un entusiasta de la cocina. Entonces, ellos entenderon eso y comenzaron a hacer aplicativos que te dan receitas para que se cocine mejor, ¿no? Una mudanza en tu vida. Si es un cara que compra equipamiento de esquina, probablemente se va a esquiar. Entonces, voy a mandar un aplicativo para que se entienda a cuántas anda la temperatura en la montaña, si las pistas están abiertas o no. Esto es muy importante. Comece a tener una conexión de áreas, no más en formato de campaña. Esto es de una empresa digital muy interesante. Esto es de una empresa brasileña, que es una campaña de cerveja. Pero es una cosa muy inteligente. Además de usar a bonitona peitura, que es siempre el formato costumero de cervejas. Pero finalmente colocó esta estructura dentro de un aplicativo. Entonces, para quien gusta de ver temperatura, y gusta de ver temperatura sin ser aquella persona chata del Weather Channel. Si quieres ver con una bonitona, una gustosa, una. Se puede instalar esto en su computadora, se puede llevar esto en su teléfono celular. Y a partir de entonces, se tiene un contacto con la marca, te dando alguna cosa más diariamente. El tercer nivel es cuando comenzamos a ficar un poco social. Creo que es un nivel acima de utilidad. De preferencia, cuando la utilidad junta con el social. Tal vez sea más interesante. Porque tenemos algunos ejemplos importantes de Coca-Cola migrando, parando de se importar, si las personas están llegando a la site y comenzando a colocar la comunicación delas dentro de donde las personas ya están. En forma de Facebook, en forma de output, de comunidades sociales diversas. Rede Globo, también. Entendiendo micro blogging, esta herramienta de Twitter, como una herramienta de constancia. Aquí tienes contacto conmigo todos los días, el tiempo entero. Y yo tengo un ejemplo también bacana de celular que se llama Nokia Vine. Es un producto de Nokia que yo no sé cuánto suceso ella tuvo, pero era una manera de instalar esto en su teléfono, apertar un botón y comenzar a grabar todos los movimientos del día con el celular. Entonces, podría tirar una foto, hablar al teléfono, oír una música, mandar un SMS. Todo lo que se hacía era empurrado en tiempo real para tu página, en internet, diciendo que yo estoy oyendo esta música, yo acabei de tirar esta foto, yo hablé con un amigo ahora, yo que hice este filme. Entonces, todo el contenido que se va generando en el teléfono acaba siendo socializado entre todos los amigos. Es muy interesante. Es una cosa utilitaria que tienes contato diariamente. Un paso aún más adelante para aquellas marcas que ya llegaron lá, que es muy interesante, muchas marcas hacen y ya hicieron historicamente como carros, como configurador de carros, que se hace el propio carro, y después se compra. Pero, al menos, tienes ese contato con la marca a punto de... que es tan próximo a punto de decir yo quiero que usted sea diferente, yo quiero que usted sea especialmente diferente para mí. Y algunas marcas ya hacen esto a un cierto tiempo. Entonces, tenemos el ejemplo de Starbucks, que también usted puede elegir exactamente cuál es el café que usted quiere, dejar esto preparado, y usted pasa en el Starbucks de la esquina de su casa y le va. Usted tiene Nike ID, que usted hace exactamente su pés, y él es entregue para usted. Hay un ejemplo también que Coca-Cola hace de... que se llama-se Vitamin Water, donde hicieron una gran promoción para que las personas escuchen que sabores querían un nuevo sabor de Vitamin Water. Esto fue votado, fue una promoción que demoró unas semanas, casi un mes, y el sabor que todo mundo achó que sería el mejor, que era una gran conexión de frutas y tal, voló una cosa que producía de hecho. Entonces, esto es interesante también. No solo tenemos contacto con los usuarios más frecuentemente, tendo alguna cosa que muda la vida, pero ahora pasamos a mudar el producto para que se encaje perfectamente en las necesidades. Esto para mí es un nivel más así. Y finalmente, el nivel máximo, es cuando estos otros niveles se combinan de una manera muy agoniosa. Creo que el único ejemplo que tengo para dar es de Nike Plus, que en realidad se llama de Bread Lifestyle. Es cuando usted absolutamente vive la marca. Quien gusta de Nike, quien usa Nike Plus, hace parte de las comunidades de corrida, corre las grandes maratonas de Nike Plus, hace embates con los amigos que también están en esta plataforma, cada vez que coloca un chico en el ténis. Enfim, la marca no solo está al lado de él, pero de hecho, causa una mudanza impresionante en la vida de este cara. Entonces, para mí, es Brand Lifestyle. Es una de las maneras más altas de conseguir se conectar con el usuario. Terminando, otra cosa que nosotros podemos hacer es intentar cambiar un poco como los clientes que trabajan con las agencias. Entonces, cuando a gente... Historicamente, también como las agencias trabajan con clientes, o cliente tiene una serie de demandas y verdades y procesos que no le transparece para la agencia. Lo que la pasa para la agencia son los problemas de comunicación. Y lo que la agencia puede responder? La agencia puede hacer, que respondan a su problema de comunicación. Esto tal vez sea un modelo que se ha repensado. Cuando esto ocurre, la única cosa que la agencia puede hacer, puede hacer en términos de valor, es cambiar la percepción de la marca en el mercado. Entonces, esto también se ha hecho históricamente con campañas online o offline. Haciendo algo que mudara la percepción de la marca por un periodo curto. Entonces, se apaixonaba por un personaje que la gente tiene creado. Alguna cosa que tenemos. Creo que en el futuro, las agencias necesitan estar en contacto con los clientes mucho más, se entiende mucho más el departamento de research y development ellas necesitan poder dar inputs a través de lo que ellas saben de pesquisa para ver como a gente puede mudar un producto, que a gente puede hacer além de comunicação que de facto traga un producto perto de la vida de las personas diariamente y cinco, hay algunas tecnologías legales para que ustedes quisieran trabajar con eso, anotar un poco que yo creo que son cosas importantes para prestar atención para el futuro primera cosa, los aplicativos digitales están quedando todos móveis y muy pequeños cuando a gente habla de América Latina o Brasil tendo esta absorción digital en las camadas más bajas de la sociedad, porque ahora a gente tiene land house, web cafés, yo creo que no va a se dar de esta manera, las personas van a tener contato con el digital de manera muy fuerte en las plataformas móveis entonces hoy en día 90% de los brasileños tienen celular, pero apenas 40% tienen acceso a computadores entonces, daqui a poco, 3G o 4G o sea lo que vier a gente tem que comenzar a intentar migrar nuestra comunicación para las plataformas móveis eso va a ser más importante servicios servicios location based services servicios donde usted está con su plataforma móvil en la mano, con su celular etc. y tal y sabe aonde usted se encuentra usted tiene un GPS la dentro y a gente puede hacer cosas increíbles campanhas interesantes con eso también realidad aumentada realidad aumentada y tal 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 que va a poder ver que va a poder ver quien fabricó esta pareja va a poder ver cuanto tiempo que va a tener de palestra que va a poder ver este tipo de contextualización por realidad aumentada es muy interesante eso a gente va a comenzar a ver mucho también apis criando plataformas para los nuestros clientes entonces esto es una cosa super interesante hoy en día existen apis super importantes que son abiertas para que se desenvolva cosas en cima de esas apis como el Google uno de los ejemplos básicos en Google Maps pero hay apis de música hay varias cosas interesantes entonces una de las otras maneras de se desenvolver nuevas ideas es imaginar quien ya está haciendo sistemas importantes robustos donde se puede encaixar su idea por encima esas apis son abiertas se no paga para utilizarlas y ella puede ser en verdad un nuevo producto que se crea yo cansei de ver productos increíbles inspirados encima de apis de Google Maps esto también esto es un poco nuevo en Brasil y en América Latina mas a gente começa a parar de ver contenido de vídeo que tiene un engajamiento muy alto en plataformas síncronas que es que tiene un engajamiento espera se muera la tarde y va a pasar el contenido que quiere esto va a comenzar a morrer a no ser que sea una cosa biológica entonces a gente começa a ver plataformas importantes en Estados Unidos especialmente en Europa como es Tivo como es Apple TV servicios como Boxing donde se puede colocar tus vídeos en cualquier lugar en su celular etc. también agencias vamos a empezar a abrir un poco la cabeza para ver si a gente a empezar a implantar nuestro contenido y hacer un servicio increíble dentro de estas plataformas Projeto Natal de Xbox entonces para quien conoce Wii de Nintendo que en realidad revivó la marca en los últimos 3 o 4 años Microsoft está en una tecnología mucho más interesante ahora que es poder jugar juegos poder dar dentro de la acción sea la de juego o no a través de la leitura de sus movimientos entonces o ejemplo que Microsoft te da es para Xbox que se va a tener un juego donde se puede movimentar su cuerpo y tiene una cámara lenta lo que se está haciendo y se juega y entra en la acción a través de eso entonces estamos empezando a ver también la muerte de los inputs entonces daqui a poco no necesito más de este control remoto de cinco a mi mano y alguna cosa va a leer y eso empieza a suceder como es que a gente começa a usar eso o colocar un poco de nuestro material dentro de una plataforma que va a ser extremamente engajante que las personas van a estar todos los días se hace esto aquí rapidísimo mostrando un poco que la tecnología está en todos los lugares esto aquí parecía un sonyo hace 5 años atrás que te iba a tener un computador en su carro esto aquí es básico hoy en día todos tienen en la torre de la bella hoy en día a gente tiene la machine en Estados Unidos que la Coca-Cola hace que está siendo colocada en Estados Unidos ahora después de un periodo donde existe un screen gigantesco de un metro y medio por 60 centímetros donde usted escolhe tiene una puta experiencia la dentro usted no simplemente clica en un botón que lleva su Coca-Cola para poder checar su media social etc esto aquí son cosas importantes el computador está entrando el digital está entrando en todo cada vez más cada vez menos va a conseguir entender la barrera del on y off pero ya hay algunas que tienen pero está un poco avanzado demasiado y finalmente Chris Anderson es el gran expoente de ese pensamiento de que todo va a ser gratis los precios están caiendo las commodities y a gente empieza a ver todos estos servicios que tal vez alguno de ellos a gente paga hoy cada vez más a concorrencia va a hacer que estos precios sejam empurrados para abajo y eventualmente mucha cosa que a gente está acostumado a pagar hoy daqui a 5 años es algo de gracia entonces también fíjate a eso comenzar a dar cosas de gracia presta menos a los usuarios para que les amen a mano ver las cosas de gracia todo de gracia y es básicamente eso gracias gracias André ahora esperamos Fernando ¿está listo? esperamos un minuto que está sorprendente la presenta Fernando Fernando es es un evangelizador es un evangelizador digital es hace dos años director de activos de Argentina una agencia que no tenía no tenía departamento digital pero una agencia que venía pensando en forma integral hace muchísimo tiempo de hecho había ganado en integrated y ganó el gran prix que se había pasado en el ojo integral en el 2009 entró hace dos años y encontró una agencia que no tenía estructura digital pero empezó a actualizarla y a dar vueltas para clientes como Nike Pepsi SNAP etcétera 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 la estructura de pensamiento de la agencia y hoy es una de las agencias más creativas y más innovadoras en todo el tema digital es formato abril Gracias por la invitación Así se llama la pequeña presentación Digitalizando una agencia que ya era interactiva Un poco como comentaba Santiago Cuando llego a BBDO Argentina Con background de varios años En trabajar con nuevos medios Padre me causa gracia de ser nuevos medios Digital Me encuentro con que la agencia Ya tenía un pensamiento interactivo Y acá hay un ejemplo Acerca De que es de lo que estamos hablando Esto que vamos a ver tiene cuatro años En el anterior mundial de fútbol Trabajamos para Nike Nike no es proveedor oficial De la selección argentina Es Adidas Y en ese momento algunas partes del barrio Un barrio con obviamente mucha Aligación con el mundo del fútbol Y genera una experiencia De interacción con la marca Y de integración con el espacio público Bastante interesante La Boca es uno de los barrios más pintorescos de Buenos Aires Donde el fútbol, el tango y el arte Conviven en cada rincón A medio de la calle Caminito Punto Turístico Unidad Y del estado de Boca Juniors Se extiende Barrio Bonito Un legado de Nike Hacia la comunidad de La Boca Donde a través de diferentes instituciones artísticas Se reazan los valores del jogo bonito Honor, alegría, garra, habilidad, equipo El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Colby Pederman Inaugura Barrio Bonito En un evento que convocó a medios periodísticos Celebridad deportiva, artistas Y a la comunidad entera Hoy Barrio Bonito Está incluido en la fiesta bíblica De la ciudad de Buenos Aires El primer momento interactivo Bominaje al mayor representante del jogo bonito Donde el visitante puede derribir El mejor gol de la historia de los mundiales Y sentirse maravilloso Los pintores marcos Antonella Silva y Manolo Patento Al igual que Carlos Télez y Rodriño Nos demuestran que los pies pueden ser marcos El pienso en la pared La pelota es el pincel Y las manos sobran Un equipo de dos artistas de la Boca Y está dedicada a uno a uno jugador Del equipo más ganador de victorias de Boca El visitante puede sentir lo reciente Cualquier arquivo que tiene a quienes A punto de patearlo y pegar La pared Una jugada de los dos compañeros El equipo se pasa en la pelota Una y otra vez Con el objetivo de hacerse camino Entre las mujeres Los cinco valores del juego bonito Interpretados por la gente En el serio de los autógrafos Más desconocidos de la Argentina La pared La pared La pared La pared La pared el partido de la bolsa, el laberinto, el nuevo esfuerzo de los que llegan que fuera el estado de base, el lado de la guerra, en el mundo de nuestra marcha deportiva, como un mape entero. Por este caso yo decidí que en algún momento tenía que trabajar el preveo. Cuando vi esto, y soy un agnóstico del fútbol, no me gusta el fútbol, tampoco me gusta el mape, si soy un argentino raro, cuando vi esto dije, acá hay otra cosa, había un pensamiento diferente, acá intervinieron en la ciudad pero no jodieron al consumidor, no le pusieron un vía pública en la cara, interrumpiendo, lo invitaron a ser parte, uno podía recorrer ese monumento al gol y jugar por un rato a gambetear, como lo hizo en su momento digo, había otra cosa, entonces dije, evidentemente hay un pensamiento diferente adentro de este lugar. Entonces, ¿cuál es nuestra visión de las cosas? Pensamos en online, pensamos en offline, en apunte line, en below the line, somos más bien creyentes de lo último, el fact de la luz. Tratamos de no etiquetarnos demasiado, porque cuando uno se empieza a hablar de, no, nosotros tenemos un departamento de creatividad online y otro de offline, y hicimos una, no, pero tenemos una gente que atiende a ATL y los deje... Entonces, no, nosotros como individuos y como consumidores no hacemos esa diferencia. Entonces, ¿por qué las agencias, las marcas, las empresas, las empresas insisten en hacer esa agencia? Festejemos el fact de la luz. Una agencia consciente que hay un cambio de paradigma, quienes me vieron hace media hora por ahí, también lo vieron, podemos hacer esto, podemos dejar o convivir de última, pero ya no es solamente comprar tiempo y pagarle a los medios, podemos crear tiempo y podemos ganar medios. El caso de Barrio Bonito tiene todo esto, porque la gente entraba e intervenía con la marca y se pasaba un buen rato con la marca, hoy nosotros como individuos el tiempo no nos sobra. Y somos muy conscientes que cuando tenemos que venderle un par de zapatillas, una gaseosa, un servicio bancario, lo que sea, a la gente, estamos pidiéndole su tiempo. ¿A cambio de qué? ¿Qué le pedimos? ¿Y qué le estamos dando en ese momento? ¿Le estamos pidiendo tiempo? ¿Y qué tal si lo creamos entre los dos? Nosotros, marca y el consumidor. Y esto de Nord Media, podemos generar noticias, porque si lo que hacemos excede al típico formato publicitario, a lo mejor es tan innovador, tan novedoso, tan disruptivo, tan retenido, tan relevante, que se convierte en noticia y no es percibido como publicidad, porque, seamos muy sinceros, si no trabajáramos de esto, la publicidad no nos gustaría. Esto, este cambio de paradigma, ¿no? Entre logo y no logo, no logo no es el libro de Naomi Klein, que una vez lo empecé a leer y nunca lo terminé, sino hasta dónde la marca unipresente, y dónde la marca está un poquito atrás, se corta un poquito de costado, y acompaña, invita, pero no es tan obvio. Decir, 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 venimos de 60, 70 años de decir, es momento de aprender a escuchar. Contamos historias, sí, siempre, incluso la comunicación publicitaria argentina en los últimos 20 años se hizo famosa por contar muy distintas historias en televisión. Y qué tal si ahora invitamos a vivirlas, las historias. Mostrar mensajes y generar experiencias, una gran diferencia. Un mensaje volcado a todos los que trabajamos en la iglesia. No alcanza más con crear. Hay que creer en lo que estamos haciendo. Esto es un video que tiene bastante distintas en YouTube. Es un festival, no me acuerdo en qué parte de drogas. Cuando tenemos un loquito que se pone a bailar con lo que está pasando en frente, que es el escenario, más allá de qué grado de drogas tenga encima, un tipo baila su baile, y está ahí con su baile, e invita a otro amigo más a que se prenda a bailar. Cuando empezamos a hablar de nuevos medios, de la viralidad, de World of Mouth, de que las cosas circunen en social media, nosotros, que somos los que creamos las ideas para las marcas que trabajamos, después tenemos que creer para poder empujarlas y llevarlas a un lado. Es bastante parecido a cuando uno va a la playa. Voy por la ruta, con mi auto, veo una playa que está buenísima, pero no freno. Frenan por empatía donde hay gente. Nosotros, como comunicadores, tenemos que no solamente hacer la playa, tenemos que poner la gente, o como menos distribuir las personas en la playa para que con empatía a los demás empiecen a reaccionar así. Así se da, digo, esto es lo más mirada que se nos ocurre mostrar. Es un ejemplo totalmente offline. Pero así pasan las cosas cuando pasan. Se desmadran, se descontrolan, y está genial. Y esto es lo que queremos que pase con las marcas. Siempre lo digo, quiero que mi marca, la gente, será pro, que la adopte. Esto es. Y en la agencia, esa bajada a todo el departamento de Nani, al departamento de cuentas, al departamento de directivos, es muy clara. Ok, con la idea. Y ahora, ¿cómo la llevamos? ¿Hasta dónde la llevamos? Ahí está. Y el que estaba al comienzo, casi ya no lo vemos, de hecho, jamás. Y ahí está la finalidad. Y siguió bailando porque el tipo creía. Aprender, entender y aceptar que la interacción es algo natural y no una excepción. ¿Qué quiere decir esto? En BVD no tenemos video digital. No tenemos video interactive. Video whatever. No tenemos departamento aparte. Hay algunos enfermos como yo, que venimos con muchos años de digital, que nos metimos entre medio de la agencia a bailar como el loquito. Bailo muy mal, de hecho. Y la idea es que la agencia empiece a entender que la interacción, para que las experiencias sean digitales o offline o que se complementen, es algo de todos los días, es algo natural. Entonces, cuando es algo natural, no sucede lo de ¿qué hacemos en Internet? ¿Llamamos a otra agencia? ¿O llamar al departamento de allá atrás que es el departamento de interactive? No, porque las cosas empiezan a circular y es algo natural de todos los días y probablemente los planners, los creativos, los cuentas, tengan en cuenta y presente que se puede hacer algo que cruce por digital, que viva digital, que lo tenga como un eje, que lo tenga como un complemento. Veremos después el rol que nos buscamos. Esto es un trabajo del año pasado. Trabajamos para Nike, para la Human Race, el 10K. Decidimos contar la carrera desde adentro, cosa que nunca se había hecho, al menos hasta ahora. Y pensar en un formato no nos venía, no nos venía, la idea era veamos qué hacemos para poder resolver esto. y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tecnology is great, isn't it? Let's see some of this. Gracias. The best part is that people ask for a text, not only in Argentina, but abroad as well. Well, that's all. Thanks everyone for listening to the Pexipedes. Gracias. Una campaña que es digital, encontró también su propio espacio. Hoy pueden entrar a pexipedas.com y enterarse lo mal que hablamos español los argentinos. Sí. Gracias. 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 Gracias Fernando. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Cierro. Bien. Yo quería preguntar para todos, en realidad, sobre lo que André comentó. Concordo bastante con lo que usted dijo que el cliente, a veces, la mitad de la campaña ya está pronta para la agencia. No dejar a agencia se movimentando. Y concordo también con lo que usted comentó que, a veces, la agencia podría intervir más para cambiar la vida del cliente. Y, en mi opinión, la empresa nunca... Yo soy cliente, por eso que estoy comentando. La empresa nunca va a tener, no tengo como tener el talento y la experiencia y todo lo más que la agencia tiene para traer, de forma creativa y de forma cualificada, esa experiencia para ayudar al cliente. Pero también veo que es necesaria una proximidad muy grande del producto, de producto y estructura de la empresa para conseguir mexer en el producto de forma a crear eso. ¿Qué usted ve que falta del cliente? ¿Qué usted ve que falta de agencia, cliente, para conseguir traer? ¿Qué que normalmente es difícil de llegar al cliente y decir, que hay eso y eso y eso, necesito saber más eso? ¿Dónde es que impera el negocio? Es importante a gente saber eso. ¿Qué tal? 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 DeepG integration officer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? iens, Adobe, una idea de aquí, y speed. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? de todo, entonces colocan 5 o 6 agencias en el proceso y dejan se engalfinando y como objetivo y trae una campaña integrada. Esto causa un caos imenso. Entonces, mi pregunta mayor que cuál es la agencia del futuro es cuál es el cliente del futuro, como el cliente está preparado para manejar estas novidades, para conseguir entender que una gran idea que tal vez surja, del lado de la tecnología, como se puede hacer que esto sea? Este es el mayor problema. El comentario, del punto que usted ha levantado, pero el señor André ha hablado. Esta abertura que el cliente da para las agencias, si esto va a suceder, de facto, es maravilloso los dos lados, porque tiene mucha ganancia. Si tiene un producto desenvolvido y tiene un parcero, no solo de la comunicación, pero él hace tener responsabilidades también encima de su negocio. No solo de la comunicación. Yo creo que esto es muy importante. Ahora que usted hace espacio para una agencia, para un estudio de opinión, para un estudio de productos, a agencia hace tener responsabilidades también, no solo de los problemas, sino de los productos. A gente convive, si usted está guayando con una agencia, a gente tiene una cierta libertad, tanto de propuestas de nuestros productos, de los productos, de los productos, por causa de bolsas, y constantemente. A marca fue muy próxima a esto. Y el resultado fue de la taxa. Y a gente tuvo una agencia grande de continuar con la compañía, y el resultado fue de las que ellos quieren negarse a la actividad. Pero no es que no cliente topa esto, que tiene esto. Yo veo algunos países de hoy, pero si no se puede que se puede que eso, por lo que no futuro nunca se ha alertado y se ha... La agencia también puede ser un parcero interpensable para desarrollar. Entonces, aquí, del lado del cliente, tal vez, una propuesta para la gente ser interesante. Doctora, ¿no gustaría también entrar en esto? Creo que falta también un visado al otro, que existe ese problema de un parcería. Doctora, mi nombre es Márcio, soy de una agencia un poco menor, bien menor, en realidad. Y lo que ustedes presentaron es realmente fantástico en cada su área, con su conceito, pero son mundos un poco diferentes de la mayoría de las agencias que a gente trabaja con clientes, hasta grandes, pero que quieren investir un dinero, que quieren tener un retorno de ese dinero en volumen de ventas y no un grande, que son clientes grandes como Volkswagen, Nike, multinacionales, que tienen verba, hacen y saben que da resultado, ellos pueden arriesgar. Entonces, para clientes, hasta grandes, que tienen esa metodología, ¿qué que sería más... como es que puedo decir... como sería la abordaje de la agencia para definir una verba para un marketing que... que la agencia sabe y acredita que tal vez va a dar un resultado, pero tiene risco, y llegar y definir una verba que va a ser un SEO, un link patrocinado, una estrategia de performance, para vosotros poder llegar para un cliente y decirle, si investimos 50 mil, yo te trouxe 500 mil en retorno. Entonces, quería que vosotros falassem un poco de la agencia para ustedes, un mundo un poco más... más... al nuestro alcance, ¿cómo que a gente podría trabajar eso, porque... no es nuestra realidad, todos aquí, los que están asistiendo, gustarían de poder tener esa oportunidad, pero es difícil de llegar a ese camino. Bien, Diego. Dígan, ¿qué qué yo creo? Yo siempre oscoo hablar de que una gran idea, no sé si es una idea es cara, no sé si es una idea... que no sé si es una idea, sim, que es muy complicada de ser ejecutada. Cuando vemos lo que ocurrió en Campeon o Gran Prix, ¿qué te 오�uno? ¿Te imaginas de la idea de el mejor trabajo del mundo? El Fuerzo de la Nueva York, ¿qué les hicieron una campaña grandiosa, de un jornal simplemente anunciando quién quiere cuidar de una ilha a costa de un país en el barrio?